Los reguladores estadounidenses votarán en noviembre si las empresas chinas Huawei y ZTE serán consideradas amenazas a la seguridad nacional. La Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos tiene previsto además exigir a las operadores rurales que reemplacen sus equipos de Huawei y ZTE. Sí, Huawei por su parte ha insistido que no ha registrado ningún incidente importante relacionado con la seguridad en ninguno de los 170 países en los que opera. Además ha afirmado que esta decisión del gobierno de Estados Unidos ampliará aún más la brecha digital y ralentizará el ritmo del desarrollo económico sin mejorar la seguridad de las redes de telecomunicación de la nación. Y por su parte, Beijing ha criticado al regulador de telecomunicaciones de Estados Unidos por sus planes de votar el próximo mes si las marcas chinas Huawei y ZTE suponen un riesgo para la seguridad nacional. De ser aprobada la propuesta, esta prohibirá a los clientes de ambas compañías en Estados Unidos acceder a un fondo de apoyo multimillonario del gobierno para adquirir equipamiento o servicios. Quien Suan, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, subraya que esta decisión está totalmente infundada. Escuchemos sus declaraciones. Nos oponemos firmemente al abuso estatal de poder de Estados Unidos al realizar acusaciones injustificadas sin ninguna evidencia para eliminar a determinadas compañías chinas. Su intimidación económica niega los principios económicos que siempre han promulgado y no será reconocida ni apoyada por la comunidad internacional. Gracias por ver el video.